¡Suscríbete al canal! Apple Podcast, ahí. Ok, muy bien. Y, como decía el presidente del... ¿Cómo se llama, Cosasa? Del pasaporte. Del SAIME en el portal web. Bueno, Rafael Ponce. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo, Ale. Tienes que acercarte un poquito más al micrófono aquí, por si acaso. Bueno, a Rafael lo conozco hace unos cuantísimos años porque él participó muy activamente en la industria de la publicidad de Venezuela. ¿De qué año a qué año? Mira, ya tengo 20 años de trayectoria. 20 años de trayectoria. O sea, digamos que los últimos 8 los has pasado afuera o más o menos así. Más o menos. Tengo viajando desde hace unos 6 años. Me mudé fuera de Venezuela hace 4. Ok. Pero, bueno, en el periodo anterior ya habíamos iniciado operaciones fuera de Venezuela. Entonces, estaba yendo y viniendo hasta que... Actualmente, con la situación que tiene Venezuela, que tiene el país, ¿sigue siendo un lugar competitivo para ser comerciales o eso se acabó? Lamentablemente, en este instante estamos en nuestro peor momento. Nosotros, en la productora, hasta hace un año, un año y medio, todavía teníamos bastante volumen, incluso de clientes locales. Y teníamos todavía la posibilidad de traer producciones del extranjero. Ajá. Que parece un poco raro, pero la verdad es que todavía se lograba. Traíamos producciones, sobre todo, de Centroamérica y a veces de Sudamérica. Claro, porque había un tiempo en que, bueno, los escenarios naturales de Venezuela son increíbles. Sí. Y había muchísima gente que iba a hacer comerciales en nuestro país porque, además, era más económico. Sí, de hecho, mi tesis de grado en la universidad fue sobre eso. Ajá. Y había productoras alemanas, francesas, norteamericanas, británicas, que hacían grandes producciones en Venezuela, tanto de películas como de publicidad. Ajá. Hoy por hoy, obviamente, el escenario es un poco más complicado. Bueno, el cerco aéreo ha complicado todo, el tema de la inestabilidad política, económica, etcétera. Pero, sin embargo, nosotros, hasta hace año y medio, habíamos logrado llevar una buena cantidad de proyectos. Hoy por hoy, el mercado local sí está muy, muy, muy comprimido. Y, bueno, hay muy, muy pocas piezas como para producir. Claro. La productora se llama El Living. El Living. ¿Y tiene base de operación dónde? Bueno, hoy por hoy, básicamente, la operación se regó por el continente. Ajá. Incluso ya tenemos operación también en España. Pero, bueno, empezamos en Caracas, en un equipo de trabajo que ya venía de muchos años trabajando antes, que fue la época en que nos conocimos. Ajá. Y después empezamos a abrir operaciones en Guatemala, en Panamá, en México, en Colombia, en Chile. Me vine yo a Miami, empezamos a operar acá en Miami también. Y, bueno, hoy por hoy estamos regados en ocho o nueve ciudades. Y este proyecto, a ver, la participación en el área de producción para la tercera temporada de La Casa de Papel, ¿cómo surgió? Eso surgió de una manera bastante inesperada porque nosotros tenemos cinco o seis años operando en Panamá. Ha sido una de las sedes donde nos hemos hecho más fuertes desde que empezamos a salir de Venezuela. Y eso lo sabe la vicepresidenta del Congreso. ¡Ah! 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 ¡Loca! Nuestra amiga la diputada no se ha metido con nosotros hasta ahora, pero ayer hicimos un live y me confundí y la llamé concejal en vez de diputada. ¡No, che! ¡Por favor! A lo mejor me cae. Llámala por su nombre. ¡Loca! Sí. Pero, bueno, básicamente, nosotros tenemos mucho tiempo operando Centroamérica y específicamente desde Panamá. Y cuando se dio la posibilidad de producir la tercera temporada de La Casa de Papel por un requerimiento específico del guión, había que producir en Panamá. La gente de España, que es la casa productora, digamos, creadora de la serie, hizo su investigación, pidió referencias, averiguó, entró como en un proceso de investigación de quién podía ser su proveedor en Panamá y nosotros resultamos lo que leí. Esto es para las escenas. No lo voy a arruinar para nada la tercera temporada con decidir lo que les voy a decir. Hay unas escenas que son como en una pequeña isla donde están donde los integrantes de los malandros que robaron la casa de papeles, etcétera, que viven ahí temporalmente. Y esa es la parte que ustedes comprodujeron ahí. Nosotros hicimos dos partes. O sea, nuestro servicio de producción estuvo basado en la isla que está en el archipiélago de Cunayala, que turísticamente es conocido como San Blas. Cunayala es un hombre indígena, que además es un archipiélago con una particularidad y es que es un archipiélago autónomo de esa comunidad indígena. Tienen su gobierno, sus ministros. Ellos son los que otorgan los permisos. Con ellos tienes que negociar el alquiler de las locaciones. ¿Sabes si le conocen al presidente Juan Guaidó? Creo que conocen al presidente Guaidó, pero en ese entonces conocían más a Maduro, lamentablemente. Bueno, claro. Porque esto se rodó hace rato. Eso fue hace rato. Esto se rodó. Estamos hablando de enero para acá. No había entrado Guaidó todavía a la palestra. Pero bueno, sí lo conocen y... Pero es un archipiélago, me decías, ¿de cuántas islas? Son 300 y tantas islas, de las cuales 65, si mal no recuerdo, son las islas habitadas. Y bueno, nosotros tuvimos que armar toda una logística para filmar ahí. Y rodamos también una semana en Ciudad de Panamá, que es toda una parte de persecuciones policiales. Claro. Planos aéreos, policías, grupos comandos, motos, vehículos de comunicaciones. Ahí hay como todo un despliegue de acción bien interesante, que fue bien interesante de más producir. Sí, no, está muy bien. Además que esta tercera temporada tiene... Hay un nivel distinto de producción, obviamente, a mi parecer, del dineral que ellos se robaron de la Casa de Papel. En la segunda temporada le invirtieron por lo menos la mitad. Los reinvirtieron. Todo eso, son unos malandros inteligentes. Los reinvirtieron. Y si hacemos una cosa, nos ha ido tan bien con esta segunda temporada. Todo este dinero que hemos estado imprimiendo acá, vamos a estar a la mitad en la producción de la tercera. Y muy bien, les ha rendido fruto. Pero está bien, en una negociación que yo tuve una vez con un productor peleando por un tema de dinero, me dijo, bueno, si tanto confías en tu talento, tienes que reinvertir en ti mismo. Eso fue lo que hicieron. Así que no está tan mal. No está tan mal. Mira, ahora cuéntanos un poco sobre el servicio que prestaron en esa intervención con la Casa de Papel. Nosotros tuvimos a nuestro cargo todo lo que fue armar la logística local. Todo lo que tiene que ver con búsqueda de locaciones, permisología, cruz local. Evidentemente de España vino un grupo importante de profesionales. Ellos eran unos treinta y tantos. Nosotros éramos un poquito más. Pero bueno, todo lo que tuvo que ver, digamos, con la operación local y todo el soporte para que ellos vinieran y pudiesen producir, estuvo por cuenta. ¿Y todo resultó en tiempo? Todo resultó en tiempo. Se rodaron esas dos semanas que fueron en diciembre. Por eso lo de Guaidó todavía. Claro, claro, claro. No había sucedido. Top secret. Pero sí, todo salió muy bien. Pero sí tuvimos un contratiempo gigante. Y es que tres, cuatro días antes de rodar, el presidente de China inventó una visita sorpresa a Panamá. Y toda la logística de calles, trancadas, permisos para el sobrevuelo de dron, grupos, comandos, policías, patrullas, etc. Nos lo quitaron porque necesitaban comisionarlo para la seguridad del presidente chino. Y fue un caos. Tuvimos que invertir todo. Tuvimos que irnos primero a rodar en las islas. Esa preproducción no estaba lista. Ahí no hay electricidad. Ahí no hay telecomunicaciones tan eficaces. Hay data, pero no funciona tan bien. Hay telefonía, pero no funciona tan bien. Entonces, bueno, fue como una movida súper compleja en cuatro días adelantar toda una semana de trabajo en ese sitio. ¿Y cómo se comportó el panameño o los ciudadanos en Ciudad de Panamá al ver el despliegue técnico de una cosa como esta? Sabes que esa es una buena pregunta porque mucha gente como que tenía la expectativa de que de pronto a nivel del control de orden público, digamos, o del comportamiento de la gente iba a haber mucho rollo. Pero la verdad es que no fue así. Me da la sensación que el panameño estaba tan orgulloso de que esa producción tan importante, que tiene tanta relevancia, que viene a ganar el EMI el año pasado, que se estaba haciendo ahí, que más bien la actitud de toda la gente en Panamá era apoyar la producción. Y la gente en todo momento tuvo como muy buena disposición a no interrumpir, a no quejarse, a no tocar corneta. Trancábamos calles, evidentemente. Alteramos la dinámica normal de la ciudad cuando los actores salían a la calle. Pero hay ciudades que ya están acostumbradas a ese tipo de movidas. O sea, en Vancouver, Toronto, Chicago, Nueva York. Bueno, ya regresamos a Conectado. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo cientos... Saludos, amigos, soy Luis Chatén. Ya está todo listo para mi presentación el próximo 15 de agosto en el Miami Improv del City Center en el Doral, Miami. He examinado detalladamente su idioma, domino palabras como vergación, expresiones como que molleja o su música. Mi favorita, ¿quién tiene la culpa? María la Boyera. ¿Quién tiene la culpa? María la Boyera. Estoy muy emocionado por mi presentación en el Doral. Esa ciudad ha visto nacer artistas de inmenso renombre como Lila Morillo, Neguito Borjas o el carismático Gilberto Correa. Todo el que ha transitado las calles y venidas del Doral a eso de las 5 de la tarde y baja la ventana del carro puede dar fe de que se le nubla la mente. Así es, el Doral está lleno de zulianos. Los espero, zulianos o no, el 15 de agosto en la última presentación para Miami en mi show de stand-up nuevamente. Yo siempre recuerdo, una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. ¿Apuedo hablar así? Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Tradiciones Atempor... ...especialmente si está escuchando este programa en Diferido. Cuando usted nos está escuchando ahora, aquí eran las 9.22. Bien. Estoy conversando con Rafael Ponce. Él es productor ejecutivo. Productor ejecutivo. De la productora El Living. Bien. Me estaba diciendo Rafael, además, que han tenido un éxito tremendo con un corto que se llama Lucy. Aquí tengo la imagen. Lucy, quien aparece ahí, es Maturén. Eloisa Maturén. Eloisa Maturén. Te mando un beso inmenso. Eloisa. Y Luigi Xamana. El hombre que sale al fondo. Por el amor de Dios. Ellos salen... Ellos dos y un actor que se llama Elvis Chavente, que tiene otro rol un poquito más pequeño en la... Háblanos un poco de este corto. Mira, ese corto lo hicimos nosotros por motus propios hace un par de años. Además, lo hicimos justo en el marco de las protestas que había en aquel entonces. Estuvimos a punto de suspender porque era súper difícil producir esa semana. Pero bueno, ya estaba toda la logística armada. La gente estaba comprometida. Había una cantidad de gente que lo estaba haciendo, digamos, muy bien la onda de Por Amor al Arte. Y reunimos a las cabezas del equipo y dijimos, ¿qué hacemos? Suspendemos por el tema país o seguimos adelante. Y todo el mundo dijo, no, vamos adelante. El Odisa venía de Los Ángeles, por ejemplo. Y lo hicimos en una semana de protestas donde evidentemente hubo de todo. Sí, claro. Y bueno... Además que los ánimos estaban... No, era dificilísimo. Por el piso. Era dificilísimo. A veces interrumpíamos el rodaje porque se escuchaban disparos. Estábamos en el paraíso. Había disparos a un lado y al otro. Pero bueno, después tuvimos la inmensa satisfacción de que ese corto tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Shanghái. Que es un festival súper importante. Enorme. Aparte que fuimos a Shanghái, por supuesto. No, dale, pero qué locura. ¿Qué te pareció Shanghái? Increíble, increíble. Increíble, ¿verdad? Los taxistas no son tan increíbles. Es un tema ahí con el manejo de ciertas cosas. Bueno, yo estuve en Shanghái y cuando fui a Shanghái tenía la impresión de haber ido a la ciudad de los supersónicos. Sí, sí. Estoy en la ciudad de los supersónicos. Además, entre tantos viajes que uno termina haciendo por el trabajo que tiene, uno va, cada vez que regresas a Caracas, cada vez que regresas uno a Caracas uno está acostumbrado a pasar el túnel a Planicie y está esa gran entrada que tienes a la ciudad. La única vez en la vida, en el tiempo que yo pasé en mi Caracas, que fueron 49 años, nada mal, que sentí que estaba regresando a una ciudad del pasado, no, del antepasado. Fue cuando venía yo de Shanghái. Sí, es que es galáctica. Es galáctica, es una locura. Es inmensamente moderna y está plagada de rascacielos. Es increíble. Mira, ¿de qué va la historia de Lucy? Mira, esa historia es la historia de un artista de Follies que, bueno, para el que no sepa porque es un término que no es tan conocido, es esta persona que se encarga de crear la galería de sonidos para una mezcla de audio de una película, de un producto audiovisual. O sea, es el tipo que hace el sonido del chicle masticándose, de la copa que se rompe, de los pasos que camina, estas cosas. Básicamente, este tipo tiene una especie de obsesión con una vecina, tipo ventana indiscreta, la ve, pero la particularidad que tiene esta historia es que él, en su obsesión con ella, va reproduciendo los sonidos de la vida de ella y establece un tipo de relación con ella. Que, bueno, si te sigo diciendo, nadie la va a ir a ver y la vamos a estrenar en Venezuela pronto. Pero, bueno, por ahí va. Ah, qué bien. Y ese corto, después de ese estreno, ha estado... Es un thriller, cortito, 15 minutos. Estamos en Estados Unidos, tienes que decirles thriller. Es verdad, pero yo soy un tipo bastante... Bueno, no le digas thriller, vale. Bastante de la educación media pública. O sea, que te va a dar las patas a Michael Jackson, ¿oíste? Es verdad. Te la va a dar las patas a Michael Jackson. Es verdad. A Michael le gustaba que le dijeran thriller. Pero a Michael le gustaban más jóvenes que yo. Dije las patas, dije las patas, que escuchaste tú. Bueno, por si acaso. ¿Y dónde van a presentar el corto? Mira, eso, vamos a estrenar en el trasnocho. Hay una película, un largometraje venezolano que tuvo la amabilidad inmensa, que se llama Jasmín Es el Lidice. Ellos van a estrenar en octubre. Y como su película, a su largo, no llega a 100 minutos, no se dieron el espacio para ir en tándem. Entonces vamos a estar una semana en octubre en Caracas. Y ese corto, como te decía, bueno, ya ha ganado más de 10 festivales internacionales. Qué bien. Ha ganado en Turquía, ha ganado en Australia, ha ganado en el Reino Unido. Dice, un film de Roberto Gutiérrez. Roberto. Es de Roberto Gutiérrez. Decía de Roberto. Roberto es buen muchacho, mal futbolista, muy buen director. ¿Cómo está la finanza de Roberto? No, deben estar mal. ¿No deben estar mal? No, deben estar mal. ¿Haben estar mal? Deben estar mal. ¿Cuál es el cliente para nuestra invitada? Deben estar mal. Para Carla. ¡Oh! Un buen candidato. Gracias. Ay, cuando Chaten se rasca es imposible. No, o sea, Carola, Carola, Armitano. La próxima con una de aquí de la segunda. La gente no te oye porque no tienes micrófono. ¿Ves? Mi ventaja. Este programa es mío. Lo único. Y yo llamo a mis invitados como yo quiero. Carola. Bueno, muchas gracias por venir. De verdad. Vale, gracias. Es un gusto verte de vuelta. La productora se llama El Living. ¿La plataforma ustedes? Sí, bueno, básicamente nosotros, nuestra web, elliving.tv. Nuestras redes sociales en Instagram es el-livingtv. Igual en Twitter. Y bueno, estamos por toda Latinoamérica y ampliando operaciones. Bueno, como buenos proyectos que ya conversaremos cuando se vayan dando. Es correcto. Así es. Vale. Gracias por venir, Rafael. Vale, gracias a ti. Y a ustedes ya será hasta mañana. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL